Cogez la cera, cogez la cera del palo de vuestro peto y así también ha dado uno a la cara. Si la llevamos peto no hace falta gran palo. No, 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 los petos no los cogez. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Está basado en lo que jueguen las banderas y coger las banderas del equipo contrario. Lo que pasa es que ahora va a haber cuatro equipos, los cuatro que tenéis los colores en la cara. Os voy a entregar a cada uno una tarjetita que es el objetivo vuestro de juego. Si vienen dos petos rosas, uno amarillo y uno azul. Por ejemplo, no vaya a saber el objetivo que tienen los otros equipos. Norma. En cada cuadrado del campo está dividido en cuatro. La línea blanca a lo ancho y la negra a lo largo. Este campo sería del equipo rosa. Del equipo rosa nadie podrá en su cuadrado estar sujeto. Si estoy aquí y soy del equipo rosa, soy defensor. Es decir, puedo pillar lo de los otros equipos. Se trata de coger la bandera de los otros equipos y llevarla hasta tu campo. Si yo soy del equipo rosa, cojo la bandera que sea. En cuanto llego a mi campo no me pueden pillar. Y ya la dejo. Si yo soy del equipo amarillo, cojo la bandera del equipo rosa y me pilla alguien del equipo rosa, le doy la bandera y la vuelven a dejar. Si yo soy del equipo amarillo, cojo una bandera del equipo rosa y me pilla uno del equipo azul, se lleva la bandera del equipo azul, que sobre la marcha levanta la mano y a ese no le pueden pillar hasta que la deje en su campo. Si me pillan sin bandera vuelvo a mi campo y vuelvo a salir. ¿Alguna duda? Si tú pillas a alguien... Pillar es tocar, ¿vale? Y su cabita se puede robar. Digo, se podía robar la bandera a otro de otro equipo. Perdón, dos cuatro. Nada, nada. Imagínate que a lo mejor... Vale, pues nos distribuimos y nos doy otros objetivos. Calla, coño. Vamos a someter el volo de nuestro tropezgo. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 La variante ahora del sistema de acuerdo eventual Recalco que los defensores no pueden estar en su cuadrada en un momento ¿Vale? Aunque haya alguien Ahora vamos a decir que primero consiga el respeto de un mismo conozco que no sea el suyo ¿Vale? Una persona solo puede tener usted para ver ¿Vale? ¡Vaya! ¡Vale! 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 ¡Ataca! ¡Ataca! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vale, paramos un momento! ¡Paramos un momento! ¡Cambio de patino! ¡Vale! Tendréis que conseguir dos metros del equipo en diagonal al vuestro. ¿Vale? ¡Venga, ya vale! Siéntate, siéntate. ¡Vale! ¿Vale? ¡Vale! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Gracias! Pablo, cuando quiera. Equipo ganado, total, el equipo rosa, ¿vale? ¡Eh, los tres son los buenos raros, por favor! ¡Marta! ¡Marta!